¿Qué estamos haciendo con el planeta? Hay activistas medioambientales que utilizan las redes sociales para divulgar conocimiento. Este es el caso. Comienza la primavera silenciosa. Pues tenemos el placer de tener con nosotras en la primavera silenciosa a Javier Peña, divulgador ambiental que ha fundado desde hace ya un tiempo con muchísima difusión un canal que se llama Hope en pie por el planeta. Muy buenas Javier, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Encantado. Es Javier Hope, que significa esperanza, en pie por el planeta. Es un canal con muchísimos seguidores, con muchísima expectación porque realmente llevas a cabo unas acciones divulgativas pues la verdad es que maravillosas y muy bien hechas. ¿Cuándo comenzaste? Pues mira, comencé en noviembre de 2018 a raíz un poco del informe del IPCC, de la máxima autoridad científica en materia de cambio climático, en el informe bomba que lanzaron en el que advertían que según la evidencia científica estábamos a tan solo 12 años en ese momento de sobrepasar el punto de no retorno a partir del cual la crisis climática entrábamos en la zona más peligrosa y con graves riesgos de que activasen mecanismos de retroalimentación, puntos de inflexión a partir del cual dejaba de ser posible tener el control del calentamiento del planeta. Es decir, ecosistemas enormes que ahora mismo están absorbiendo CO2 y contribuyendo a enfriar el planeta pasan a un estado en el que se salen de su equilibrio y empiezan a emitir CO2 de forma acelerada, con lo cual, bueno, pues se nos va de las manos la posibilidad de frenar esta crisis a la que nos enfrentamos. Y yo, en ese momento, que además se paraba de tener a mi primer hijo, pues me impactó especialmente, de verdad, ver esas fechas, 2030, 2035, a lo que empezábamos a sumar ese precipicio y compararlo de alguna forma con la edad que tendría mi hijo en cada una de esas fechas. Y la verdad que fue algo que me movió muchísimo y que sentí la necesidad de hacer algo. Empecé a bucear en toda la ciencia climática. Cuanto más lees sobre este tema, más te asustas y más te das cuenta de la gracia y de la importancia que tiene actuar ahora, que tenemos aún posibilidad de frenar esto. Y decidí abrir un canal en Facebook, pues para hacer vídeos traduciendo lo que estaban diciendo los científicos al lenguaje de las redes. Y, bueno, la verdad que la acogida ha sido espectacular. Daban más de 500 millones de reproducciones. Sí, sí, sí. Un millón de millones de millones en 80 países. La verdad que se demuestra que hacía falta algo como esto en las redes. Y que hay una verdadera hambre de información y de comprensión, de información rigurosa y veraz sobre este tema. Haces y divulgas vídeos tan interesantes como este timelapse Veamos 27 años en un segundo Estas son las 10 cosas más impactantes que he encontrado en Google Earth Tras la puesta en marcha de la nueva función timelapse Glaciares Gigantes de hielo que desaparecen Derrotados Es algo sabido pero verlo así impacta profundamente 37 años no es nada en escala climática La velocidad de este cambio no tiene precedentes Y está ocurriendo frente a nuestros mismísimos ojos El que fuera uno de los cuatro lagos más grandes del mundo Con dos veces el tamaño de Bélgica Un ecosistema fascinante Convertido ahora en un desierto tóxico por la prepotencia humana Regadíos, trasvases, sobreexplotación, contaminación, la nada Algo parecido le ocurre a lo que una vez fue el gran lago Urmia en Irán Sequías sin precedentes, temperaturas inéditas y sobreexplotación La historia del colapso de un oasis que ha dejado de serlo Pero también hay historias que hablan de esperanza Quiroc Javier, un vídeo muy impactante Ese timelapse También hecho Que nos demuestra, nos enseña La realidad Que nos cuesta tanto ver Y que está delante de nuestros ojos Pues sí, es que hay veces que se habla De esto de la crisis climática Bueno, pues como algo en lo que podéis creer o no creer Como algo que está sujeto a las predicciones de los científicos No La realidad es que Es algo que ha dejado de ser debatible Es un hecho que estamos viviendo ahora mismo en todo el mundo Las catástrofes climáticas ya se han multiplicado Cinco con respecto a lo que era normal hace 50 años Los últimos siete años han sido los siete años más cálidos desde que hay registros Hemos tenido ya Este verano pasado 50 grados 49,6 grados en Canadá Con incendios Desproporcionados Con gente Que moría en la calle Porque la temperatura ya era más alta De lo que puede soportar Nuestro cuerpo Hubo más de 50 muertos Por las temperaturas Y parece que aquí seguimos Viéndolas venir Nuestros ecosistemas En España Tenemos a los grandes encinares Al borde ya de su resistencia Devorados por las plagas Por la seca Ante La imposibilidad de aguantar Estas sequías Estas temperaturas Y seguimos todavía Sin reaccionar Es desesperante Nos va absolutamente La vida En detener esto Y hay veces Que se contrapone La economía Frente a la acción climática Los intereses De los agricultores Y los ganaderos Frente a la acción climática No hay comida No hay comida No hay agricultura No hay ganadería En un mundo Con un clima extremo No hay No hay estabilidad Económica Cuando las catástrofes climáticas Cuando Cuando las temperaturas Cuando El patrón de lluvias Se descontrola Se descontrola Es decir Estamos tambaleando Los pilares Sobre los que se sostiene Nuestra vida Y estamos en un tiempo De descuento Y de que entendamos esto A tiempo Depende Nuestro futuro Nada más y nada menos Es brutal Estamos viendo Pues unas imágenes Sobre como Ha sido la deforestación Del Amazonas Por ejemplo ¿No? Decía que De las imágenes Más impactantes Es de verdad Descorazonador Ver Lo que está pasando En el planeta Lo que estamos haciendo De verdad Es una cosa Que yo tengo el corazón En un puño Porque las imágenes Son realmente Devastadora En el vídeo Dices una cosa Que me parece muy brutal Justo cuando más Necesitamos la naturaleza Nos la estamos cargando ¿No? Efectivamente Porque es que La naturaleza Es nuestra principal Infraestructura No se nos olvide No son ni las carreteras Ni las redes De telecomunicación Ni la electricidad Bueno claro Es que es alucinante La naturaleza Es la base Que nos sostiene Que sostiene La vida Que regula Nuestro clima Que nos aporta Agua Comida Estabilidad Climática Si la naturaleza Este planeta Es una roca En medio En medio Del espacio Es decir Y justamente Ese ciclo Regulador Que hace Que los ecosistemas Absorban carbono Lo retiren De la atmósfera Y contribuyan A amortiguar El efecto Que generan Estas emisiones De efecto Invernadero Justamente Cuando más necesitamos Esa función Ese trabajo Tanto de Captura de carbono Como de Todos los servicios Que nos provee La biodiversidad Estamos destruyéndolos Y esto Lo puede ver En el Amazonas Pero también En otras partes Del mundo Que ya Hay una parte Del calentamiento Que por eso Se habla también De punto De no Retorno En el cual Los ecosistemas Empiezan a colapsar Porque no pueden Soportar El nuevo clima Al que se Al que se están Enfrentando Fíjate que En California Que llevamos Dos años Con los mayores Incendios Registrados Jamás En el Estado Hay más Árboles muertos Por la sequía Que por los incendios O sea Es decir Por las Los árboles Se debilitan Hasta tal punto Que son consumidos Por las plagas Y al cabo De un tiempo Lo que antes Era un bosque Se convierte en yesca Que solamente Hace falta Una pequeña chispa Para que aquello Explote Y para que Que prenda Y aquí también Hay un elemento Hay un elemento Que es crucial Que es el De los Humedades Es decir Los humedades Cumplen una función Extraordinaria En cuanto a la Cultura De CO2 Captura Más del doble De CO2 Que la misma superficie De bosque Porque se Almacena Con toda la materia Orgánica Que se va Que se va Depositando En el Suelo Inundado Y también Nos los Estamos cargando Por la Sobrexplotación Y ya Están Ya están Muy sujetos A estrés Por la falta De agua Por las sequías Y es que además Estamos Cortándoles La cuerda Cortándoles La posibilidad De resistir Y un ejemplo De esto Que me tiene Absolutamente Escandalizado Es lo que está pasando En Doñano De hecho Javier Vamos a ver El extracto De un vídeo Que nos ha Roto el corazón Esto es Un pozo Ilegal Robando El agua Del acuífero Que sostiene Esto Este es Ahora mismo El estado De las marismas Con mayor protección Legal de España Declarado incluso Patrimonio De la humanidad Ya casi No recibe Agua del acuífero Que lo sostiene Ni de sus arroyos Debido al robo De agua Para agricultura Ilegal Doñana Está en peligro De muerte La alianza Que gobierna En Andalucía PP Ciudadanos Y Vox Acaba de presentar Una propuesta De ley Que supondría Un golpe Irreversible Para el humedal Más importante De Europa Durante años Las autoridades Han tolerado Que más de mil Pozos Y balsas Ilegales Como esta Saqueen A plena luz Del día El agua De un ecosistema Único en Europa Para regar Las explotaciones Ilegales De fresas Poniendo al parque Nacional En peligro De muerte ¿Cuál ha sido La respuesta Del gobierno Andaluz Y de los tres Partidos aliados Para gobernar allí Hacer cumplir la ley Preservar Esta joya única De la naturaleza Por increíble que parezca Ha sido Lo opuesto Pretende A través de una proposición De ley Legalizar El equivalente A mil quinientos Campos de fútbol De cultivos ilegales Regados Con agua Robada Del acuífero Del parque Nacional Esto es Un crimen Un ecocidio Con todas Las letras Unesco Ya ha reaccionado Pidiendo A España El cierre De los pozos Y cultivos Ilegales Y ha manifestado Su alarma Por la medida Del gobierno Andaluz Los daños Al ecosistema Y a su biodiversidad Siendo el hábitat De cientos De miles De aves Y una joya Natural Única Pueden ser Irreversibles Si no actuamos Inmediatamente Es hora De plantar Cara A quienes destruyen La naturaleza Es hora De defender Doñana Firma Para frenar Este ataque A Doñana Para exigir El cierre De los pozos Y cultivos Ilegales Y la retirada Inmediata De este Ecocida Proyecto Javier Esto es Esto no Tiene Nombre No tiene Nombre Es algo Que Vamos Que De hecho Lo más probable Que sea parado Por la justicia Europea Que imponga Multas Millonarias España Porque Va en contra De toda La legislación Europea De todos Los tratados Internacionales Que hemos Trimado Es algo Que no tiene Nombre Y que es Un acto Suicida Esto es Un crimen Un crimen Contra la humanidad Esto es Terrorismo Ecológico Total Un acto Que nos ha hecho Mejor Desde luego Y es algo Que Bajo Esa disyuntiva Entre El jadío Y la naturaleza Que es falsa Porque estamos En una situación De sequía Que va a perdurar En la que Cada vez Vamos a tener Menos agua Disponible Y pretender Ahora Aumentar El número De recadíos Además Justo Robando De un Es una De un Es una De un Española Debe estar Mimahito Y entre algodones Y es que Me parece un Suicidio Y de una Poca vergüenza Que no tengo Palabra Es que Me O sea Me hierve La sangre Y me van A disculpar Mi falta De objetividad Absoluta En este tema Es que es terrorífico. A mitigar el calentamiento y todos los árboles y toda la estructura vegetal que está fijada allí incrementa la precipitación. Si quitas eso, estás desertificando toda la zona y es pan para hoy, hambre para mañana, para antes de mañana. Es decir, es una medida cortoplacista, populista en el sentido de que hay gente que quiere el repad y yo que me voten porque doy lo que quieren, aunque me cargue una joya mundial de la naturaleza. Y aunque dentro de tres años esas mismas explotaciones que he legalizado vayan a cerrar porque no tienen agua, porque el agua no se puede inventar. El agua es la que tenemos. Entonces es algo tan cortoplacista y tan populista que desde luego va a tener consecuencias legales severas y los responsables espero que acaben respondiendo ante la justicia. Y espero que no lleguen a tiempo, que se les paren los pies antes que la ciudadanía se levante para impedir este atropello sin precedentes. Vamos, en el pleno 2022, en plena cuenta sistemática, destruir la mayor joya natural española es algo que no podemos tolerar. Javier, de hecho, este programa y esta presentadora van a dedicar un monográfico a Doñana en las próximas semanas porque de verdad nos parece una aberración. estamos descorazonadas con este tema y desde donde podemos llegar, que es a través de los medios de comunicación y la información y la concienciación, pues queremos apostar por que esto se pare. Javier, también hay otro tipo de problema, cambiamos de asunto, aunque seguimos, el tema de los plásticos. Vamos a ver un vídeo. ¡Sí! Bienvenido al sitio del test de la humanidad, donde visualizamos el impacto de nosotros humanos en nuestro planeta. Hoy estamos testando el impacto de la botella de plástico Vamos a saber cuántas botellas de plástico producimos en el mundo Y lo que ese número se ve en el tiempo real Vamos a verlo Wow Madre mía Mira, mira, mira qué imágenes ¿Y esto? ¿Por segundo? 20.000 botellas por segundo 20.000 botellas por segundo En el mundo de plástico Que, claro, cuando ves las iniciativas para limpiar los mares de plásticos Para limpiar los ríos Y dices, pues está muy bien Hay que hacerlo Pero es como si tienes una gotera que te cae un chorro de agua en casa Y la vas recogiendo con cucharitas Hay que cerrar el bifo Hay que cerrar la cañería, ¿no? Aquí es una barbaridad Es una barbaridad que se ha conseguido Este paso del modelo de retorno de envases de cristal Con el que ha crecido muchísima gente Con el que vivimos en nuestra infancia Que es más razonable Tú tienes unos envases de cristal Que luego vas y los devuelves Y te devuelven el importe Y luego esos envases se limpian Y se vuelven a utilizar A esta fiebre de usar y tirar Como si no hubiera un mañana, ¿no? Que ese plástico luego Pues acaba donde acaba Es un cambio que tenemos que dar Es un cambio que tenemos que impulsar Volver al modelo de retorno De envases reutilizables Porque, claro, es que Cuando piensas que un plástico Que tiene una vida de siglos En realidad nos sirve para Para una botella de agua Para un vaso de café desechable Es decir, si cada vez que yo me tomo un café O me tomo un producto Que tardo 30 segundos en tomármelo Porque tengo sedo, porque tengo hambre Se va a producir un residuo Que va a estar en el planeta durante 400 años Y somos 7.000 millones de personas Creo que no hace falta ser matemático Para darse cuenta de que es una mala idea Es una mala idea Y que estamos dejando la herencia Y el legado más bochornoso Que se puede dejar Que es esta montaña de basura Que se extiende por el mundo Y que ya coloniza absolutamente Todos los ecosistemas Hace poco veíamos que Que unos científicos habían bajado Con un submarino de última generación A las fosas oceánicas más profundas Y no habían encontrado Alguna forma de vida Desconocidas En que habían encontrado Bolsas y botellas de plástico Es decir, estamos ya En todas partes Y es algo que tiene que parar Inmediatamente Que el reciclar Como lo estamos llevando a cabo ahora Porque el modelo de los contenedores Es un suficiente Tenemos que reducir el número De envases desechables Y apostar por un modelo De envases reutilizables Y retornados En los que cada envase Tenga un precio Que se te devuelva Al entregarlo En el contenedor O en la tienda Donde te lo devuelvan Y eso es una forma también Que está funcionando Ahora en muchos países De reducir el número De envases Que acaban por ahí tirados Javier Vamos a ver también Otro vídeo Sobre cómo Qué podemos hacer Nuestra vida diaria En casa Pues para Ayudar un poquito Al planeta Veamos Espera un momento Quiero enseñarte algo El 21% De los gases De efecto invernadero De España Se generan Aquí Bueno Aquí Y en el resto De viviendas del país Los hogares generan Una quinta parte De las emisiones contaminantes De todo el país Y os cuento esto Porque ahora podemos Cambiarlo radicalmente ¿De qué estoy hablando? España Ha presentado un plan Para subvencionar Y hacer viable Económicamente La intervención Sobre al menos 300.000 viviendas Al año Para aumentar Su eficiencia energética ¿En qué consiste esto? En aislar térmicamente Los edificios Y reducir su consumo energético Hasta en un 70% Instalar tejados solares Calderas más eficientes Iluminación LED Estaciones de recarga De bicis y coches eléctricos Y todo esto Y todo esto A coste cero Para los vecinos Bueno A coste cero no Vas a pagar una parte De la sobra Pero teniendo en cuenta El enorme arro energético Que vas a conseguir Desde el minuto uno Al final Vas a pagar lo mismo Que pagas ahora En energía Durante los años Que dure la financiación Es un win 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 Gana el clima Porque reducimos drásticamente Las emisiones De nuestros edificios Efectivamente Javier gana el clima Podemos poner Nuestro anito de arena Cada persona Claro Tienes una vivienda Sí, por supuesto Es decir Aquí para El cambio De modelo Que tenemos que llevar a cabo Es tan Enorme Y En tan poco tiempo Que requiere La participación De todos Es decir Todas las personas Las empresas Y sobre todo Los gobiernos Y las instituciones Tienen que Tienen que Tenemos Que cambiar Nuestros hábitos Que sustituir Las viejas prácticas Contaminantes Y destructoras De la naturaleza Por prácticas Más avanzadas Que no Emitan CO2 Y que no destruyan La naturaleza Entonces Es un cambio Que tienen que Liderar los gobiernos Y poner las bases Para que se pueda Hacer Las empresas Tienen que acompañar Y que las personas Tenemos que Consolidar Y que Empujar Y en este sentido El tema De las viviendas Es algo Que Está empezando A pasar Hay muchísimos fondos europeos Ahora mismo Que subvencionan Pues eso El cambio El cambio De las ventanas De nuestras casas Para que pierda El calor El aislamiento De las fachadas La transición A palderas De aerotermia Que no quemen combustible Para calentarnos Esto es algo Esto es algo Esto es algo Que se puede pedir Que Hay unas subvenciones Muy importantes Y que nos van a permitir Tener un mayor confort Térmico Pero Gastar mucho menos dinero Climatizar nuestras casas Y a la vez Reducir el consumo energético Y las emisiones De efecto invernadero Drásticamente Javier Nos quedan Escasos minutos Bueno A mí me gustaría Terminar esta entrevista Aunque está siendo Muy interesante Estaría Pues mucho más tiempo Pero Vamos a hablar de esperanza ¿No? Hope Vamos a hablar de esperanza Sí Por favor Bueno Desde que yo empecé Con el canal En 2018 Hasta ahora Que ha surgido Todo el movimiento De jóvenes por el clima La acción De Agotazumber De Extinction De Extinction De Extinction Rebellion La aparición De grandes Divulgadores Es decir Han empezado A pasar cosas Que parecían Completamente imposibles En 2018 ¿Vale? Estamos ya En un punto En el que Estamos Cerca De conseguir Ese nivel De ambición Y de acción Climática Que nos ponga En línea Con los objetivos Marcados por la ciencia Para no sobrepasar Los umbrales De no retorno De la crisis Climática Estamos O sea Es decir Hemos avanzado mucho Pero aún queda Aún queda Empujar más Aún queda Presionar más Con todo lo que Tengamos A nuestro A nuestro A nuestro Alcance Con nuestro Con nuestro Con nuestro Con nuestro consumo Con nuestro voto Con nuestra Movilización Con nuestra Forma Con nuestras Interacciones Con los demás Comenzar esto Y empezar a cambiar Los hábitos De empezar a cambiar Las mentalidades Y empezar a presionar Con todo lo que tengamos A nuestro Alcance A empresas Y a gobiernos Para que Para que implementen Los cambios Que necesitamos Y que nosotros Como personas Y como Como consumidores Los consolidemos Y los Y los Apuntaremos ¿No? Entonces Creo que Hay motivos Para tener esperanza Se están produciendo Muchos cambios También a nivel Financiero A nivel Internacional Que nos Apuntan En esa dirección Si bien Aún se tiene Que producir Una movilización Global Sin precedentes Para pegar El empujón Final Y que nos ponga En línea Con los objetivos Marcados por la ciencia Javier Peña Creador de Hope En pie por el planeta Ese canal En Facebook Que bueno Pues que ayuda Divulga Desde el punto de vista Científico Pues ese cuidado Ambiental De verdad De corazón Muchísimas gracias No solo por haber Dedicado tu tiempo Con nosotras Con la primavera silenciosa Sino por Las acciones diarias Que hacen Que necesitamos Tanto Gracias Javier Muchas gracias A vosotras Por el trabajo Maravilloso Que hacéis Con vuestro Con vuestro Espacio Y nada Tenemos que hacer piña Y luchar por esto Que nos está pasando Porque tal y como tú Bien has dicho Necesitamos mucho La naturaleza Buena suerte Javier Y gracias por todo Igual que entre Muchas gracias Con este halo de esperanza Nos despedimos Hasta la semana que viene Muchas gracias Por estar ahí Chau Música Música ¡Suscríbete al canal!